MUNYA Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va pa' mi gente de corazón, uno pa' el baile, dos pa' la unión Tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta Porque tú es mundial, suena el gripe mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal, esta rumba sigue hasta el final difícil Que no puedan parar, esta victoria hay que celebrar Ven pa' la fiesta, porque tú es mundial 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 Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Ser el racismo, ser el egoísmo Ser el racismo, ser el egoísmo Voy pa'lante porque el gran mí mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es pa' toda la humanidad Suena el gripe en mi gente 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 Arriba, sube las manos Arriba, sube las manos Arriba, conmigo representando Ven a la fiesta, porque tú es mundial Ven a la fiesta, porque tú es mundial Ven a la fiesta, porque tú es mundial Salud y vida, pa' tú a mí Ven a la fiesta, porque tú es mundial Que no para el mundo de bailar Lo que la NASA, me enlaza Voy a bailar, voy a bailar Vira, linda, la, 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 la Ven a la la Fil, li, li, la, 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 la Hola, hola Fil, li, li, la, la, la Yeah, now Fil, li, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Vivir mi vida 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 Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si gracias la vida hay que vivirla ¡Suscríbete al canal! Y cuando llegue el final, quiero mirar sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar, voy a reír, gozar mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!